Y ustedes son los que se fijan su horizonte, a dónde quieren llegar. Quieren alcanzar la luna, lo van a alcanzar, la estrella también. Y la ventaja que tienen de recorrer todo el mundo los primeros puestos, sin pagar un sol, pero para eso tienen que esforzarse. Muchos chicos están en España, en Alemania, en Inglaterra, en China, en Japón, pero va a depender de ustedes, no va a depender de nadie más. Entonces, yo les dejo a ustedes el compromiso de esforzarse. Ya lograron el primer paso tan importante y tan trascendente. Miren, de 60 mil solamente ingresan 7 mil 700. Son ustedes privilegiados. ¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos quisieran estar sentados en el lugar de ustedes? Y entonces, cuando un alumno hace abandono, le está quitando la oportunidad a otro que de repente pudo esforzarse más. Y entiendan lo que representa esto. No es que el Estado le está dando todo. Nosotros le estamos dando el 49 por ciento del presupuesto para que avancen, estudien, hagan investigación desde el primer ciclo. ¡Gracias!